Por homenaje a nuestro Francisco Astorga Yo no fui alumno de él, soy contemporáneo a él pero crecí bajo su sombra Hace casi 20 años vengo al Encuentro del Rincón y para mí, para todos mis colegas, mis amigos, mis compañeros poetas y payadoras fue la más grande pérdida que en los últimos tiempos La verdad es que dejó un espacio que es imposible de ganar pero viene con toda la fuerza la raíz de la semilla que él sembró Con mucho respeto para Francisco Astorga Redondo ¡Gracias! 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 Ave del más puro tío, te canto maravilloso Llenaste el alma de gozo con tu estilo campesino Con tu estilo campesino Incansable peregrino, un beso de los más hondos Yo te aseguro llorando en tu corazón sencillo Por ti cantaron los brillos, Francisco Astor Garrero, Francisco Astor Garrero Ya ha florecido rosa y azar Por la paloma al palombar Tomaste el apostolado de de larga tradición Del rabel y el guitarrón como un oficio sagrado Nunca serás olvidado por tu espíritu y trasfondo Al decirlo no me escondo y mi verso lo levanto Por el maestro del canto Francisco Astor Garrero ¡Gracias! 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 Por tu nombre consecuencia también tu sabiduría Cultivaste tu poesía en el surco de la ausencia Es gigante tu presencia de la raíz y del fondo Pero me laje redondo de fronta a ramas y flores Al cantor de los cantores Francisco Atorga de Rondo Con tu fe un don esticito a lo divino y humano Alzaste el vuelo temprano hacia Dios y el infinito Con el corazón constrito con mi décima respondo Y en tu legado ya hondo para ver qué maravilla Que admiraron tus semillas Francisco Atorga de Rondo Quiero la despedida, quiero nacer siempre hermano Porque te siento cercano si hay que si A pesar de tu partida En toda la luna hay tines y hay que si En los campos del Señor Lozano pero fiel a mí Que me gustan tus semillas Francisco Atorga de Rondo Que me gustan tus semillas Francisco Atorga de Rondo Que me gustan tus semillas Francisco Atorga de Rondo Que me gustan tus semillas Francisco Atorga de Rondo